les recuerdo que estamos en la isla margarita en venezuela específicamente en la playa el yaque hasta ahora nuestro lugar favorito en todo lo que hemos conocido de la isla pero mi amigo jose de la ciudad de caracas nos armó un recorrido por otras partes de margarita que no son tan conocidas ni turísticas pero que seguro vale la pena conocer buena parte de estos destinos se encuentran en la parte oeste de la isla también llamada la península de macanao desde ya les digo que las cosas no van a salir como estaban planeadas empezando por este camino de trocha que me encontré mirando google maps ok dice que es por aquí por aquí vamos a darle pues oye qué gran camino del desierto no off road con tres en la moto esa subida allá enfrente se ve sabrosa uy uy siempre me he tenido ganas de andar en un camino como desértico se te cumplió mucho tiempo sin pasar nada por aquí por lo mismo yo creo que no pasa ni un alma por aquí mientras no nos pinchamos con una espina esta arenosa me cago en todo ojo que fuerte es esta moto ok se viene la subida muchas piedras uy me estoy metiendo en la zanja esta subida no se ve verdad en la gopro pero esta fuerte créanme esta fuerte y con piedras sueltas maravilloso opa que manos ahí va está bueno el camino eh wow 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 se me fue en choca ay la tengo sube 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 que fuerte eres por dios ok por aquí upa necesito atravesarme aquí se va a venir un brinquito eh wow wow bueno brincote uff vas bien si te está gustando si está divertido suene sarcástica pero no es sarcástico si algún día tienes tu propia moto esto sería más divertido aún opa wow wow estas piedras están sueltísimas wow madre santa nahwara nahwara saben que es lo mejor de todo que este camino si nos va a llevar más adelante en la ruta eso es lo importante o sea no es solo un camino de ida y vuelta que no lleva a ningún lado este como pueden ver lleva a un sitio de cierta manera estamos cortando camino no? estamos cortando camino es verdad digo vamos lentísimo no? vamos a 20 kilómetros por hora pero por un camino espectacular no sé si en la cámara se aprecia pero las subidas se ven así está súper suelto este terreno ay no no me tires no me tires que tal la adrenalina malulu? a tope a tope la moto ha cambiado rotundamente eh desde que en Colombia le cambié eso wow 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 casi se me dio wow 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 me agarró una rama una rama a mi igual la me la quité a mi no me suelta uy me está distrayendo además que será eso? laboratorios umbrella? te imaginas wow 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 ¿Pero por qué no tomaron la vía fácil? Es que no es tan divertida como esta ¿Hasta este día no te he tirado de la moto? No Después de varias semanas Casi un mes viajando No he tenido mi primera caída Ojalá no la tengas Mira, asfalto Se terminó Bueno, estuvo sabroso ese camino El mejor que he hecho aquí en Venezuela A mí me gustó bastante esa ruta A mí también, sabrosa Ahora sí, vamos a seguir con el camino por encima Yo corazón la restinga Aquí estamos Y este es el puente Que divide la zona este De donde venimos De la zona oeste De Isla Margarita La península de Macanao Buen puente Falta que habiliten el otro Es como que podría ser de ida y de vuelta Pero el de allá ahorita está Inhabilitado Y ya estamos en Macanao Y aquí enseguida está la capital de Macanao Que es hacia donde nos dirigimos Que se llama Boca del Río De hecho está enseguida O sea, aquí a un kilómetro Parque Nacional Laguna de la Restinga Mira Ven ahí Otro parque nacional En este sí podemos entrar con Miki Qué hermoso, ¿no? Cómo nos recibe Macanao Con esta tremenda montaña No es un volcán, por cierto Hasta donde tengo entendido Aquí en la isla no hay volcanes Qué lindo ¿Viste? ¿Viste? Qué lindo Su malecón está bonito, ¿no? Ok Y aquí venimos El Museo Marino Lo que no sabemos es si nos van a dejar pasar Bueno, déjame preguntar rápidamente Mascotas Pets prohibido Aquí dice A mí se me hace que no te van a dejar pasar A ver Hola ¿Cómo estás? Venimos desde México Pero venimos con la perrita también ¿Crees que podamos pasar con ella? ¿Sí? Sí Sí, sí Sí, sí, sí Es tranquilita Te dejo su agua y todo Ella es muy tranquila El Museo Marino El Museo Marino fue inaugurado el 19 de noviembre de 1994 Durante todos estos años El museo se ha consolidado como una de las opciones turísticas obligadas en la isla Margarita El recinto está ubicado en Boca del Río La capital de la península de Macanao Aquí se puede encontrar una gran cantidad de especies marinas Así como de la historia y cultura de la isla A la isla Margarita se le conoce como la perla del Caribe Y además de, obviamente porque es muy, muy hermosa Pero también por esto A mediados del siglo pasado Y bueno, en general en los últimos cientos de años Aquí en la isla Margarita se coincide O sea, encuentran perlas Muchísimas de ellas Obviamente hubo un tiempo en donde esto no estaba regulado Por supuesto Explotación de la perla en la isla Margarita Este hombre de aquí Este traje podía llegar a ser Además de muy costoso Súper pesado Y la forma en la que le daban aire Para que él, pues, bajara al océano A buscar las perlas Era a través de esta rueda O sea, ellos lo giraban Y con eso le mandaban oxígeno a él No había tanques de oxígeno Ni mucho menos Era un trabajo súper, súper riesgoso Pero evidentemente redituable La escafandra, el casco Entre 4.000 y 5.000 bolívares Costaba en esos años 500 a 800 el vestido, el traje Y los zapatos de 60 a 80 Y pesaban 6 kilos Pero podían llegar a ganar hasta 4.000 bolívares mensuales Ojo, no son los mismos 4.000 bolívares De hoy en día, por supuesto Esos valen bastante menos ¿Te gusta el Museo de la Mar? ¿Cómo se llama? Marino Museo Marino Museo Marino ¿Lo estás disfrutando? Sí Mucho Muchísimo Arrechísimo Arrechísimo Lo recomendable es ir con bastante tiempo Ya que hay mucha información valiosa Que podría ser pasada por alto Es un espacio ideal para disfrutar con toda la familia Aunque las mascotas no pueden pasar Para no dañar la vida marina De cualquier forma Ese día nos cuidaron a Mika En una salita con aire acondicionado Hola ¿Me portó muy mal? Malísimo No lloro Nos vemos Gracias por todo ¿Se porta aquí? Sí Se porta perfecto Chao Nos vemos Me gustó mucho el museo A mí también Está súper completo Súper cuidado Súper bonito Sí, la verdad es que sí Vale la pena que la gente que venga a Margarita Venga a conocer el museo Aparte que ayuda a mantener esas especies Que tienen allí como las tortugas Y el peso Es por cierto una ¿Cómo se llama? ¿Asociación sin fines de lucro? Sí Instituto sin fines de lucro Según lo que estábamos leyendo Y es que la vida marina Amigos míos Es sumamente importante para el ecosistema En el que vivimos Y además Tristemente El océano es el mayor basurero De todo el planeta Todo lo que ustedes tiran a la basura Si no tiene un buen proceso De reciclaje y demás Termina En el fondo del océano Y eso Hace que muchas especies Pues estén en peligro de extinción Bueno, vamos de salida de boca del río Boca de río, perdón Y vamos a la que De acuerdo con José Mi amigo José Que conocí en Caracas Que ustedes también conocieron De acuerdo con lo que él me dijo Es la playa más bonita de la isla José De verdad Te lo digo Es difícil Imaginarme algo más bonito Que la playa en la que nos estamos quedando Que es el Yaque De verdad Pero Lo vemos Está aquí a 30 kilómetros Es la punta Más al oeste De toda la isla Margarita Hoy fue mi último ¿Qué dijo? ¡Guau! ¡Quimio! ¡Qué bueno! Me alegra mucho por esa persona A mí también Sea quien sea Bueno, con esa víbora positiva Seguimos el viaje Playa Punta Arenas En Costa Rica Hay un estado De una provincia Que se llama Punta Arenas Pero todo junto Allá lo veo Allá lo veo Allá lo veo Damas y caballeros En medio A Punta Arenas Perdón Lo siento No lo vi Este sí lo vi Este sí lo vi Bueno, aquí estamos Perdón En este me distraje Dos empanadas Y un jugo Por un dólar Qué rico Me gustan las empanadas Quiero meterme al mar A ver Qué pasará Si sigo por este camino Estará muy arenoso Sí, ¿verdad? Sí ¿Quieres que me baje? No Nos vamos a bajar Con un ¡No! ¡Ojo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! Todo bien Nos vamos a bajar Con un coñazo Hasta aquí llega Hasta aquí llega Oye, mira Donde llegamos No lo dudo ¡Uf! Ahí está Dale, anda a mojarte las patas Cómo quiero ese par Bueno, ok Efectivamente es bonita Pero Sí, no No es mi favorita Ojo, eh No está fea Sí, está precioso el mar aquí Suena muy, muy pesquera Por lo visto Imagino que La población que vive acá Debe trabajar mucho Con el tema de la pesca ¡Wow! El tuyo Cualquiera es favorito ¿Verdad? ¿A quién te gusta mucho el agua? ¡Ay! A ella le gusta mucho el agua ¡Qué frescuro! ¡Qué frescuro! Anda Va ¿Me quieres bañar? ¿Tú no? Sí Pues nos bañamos ¿Acá? Sí, ¿no? Acá La playa Punta Arenas Es un lugar encantador Con arena blanca Aguas claras y tranquilas Y la presencia de chozas De pescadores Que le dan un toque auténtico Aquí es posible bucear Y observar almejas Y estrellas de mar Lo que es un atractivo adicional Para los amantes de la naturaleza En mi humilde opinión Creo que la vista aérea Desde el dron Alcanza a mostrar La maravilla tan grande Que se puede encontrar En este rincón de la isla Bueno, ya estás tú, ¿verdad? Sí Le voy a dar la vuelta Pero creo que ahora sí Yo no te llevo ni a ti, ni a mí No, olvídate Yo tampoco me pensaba montarme La cosa es ¿Cómo le voy a dar la vuelta a esto? Tengo esa gran duda ¡Bando! ¡Vamos! 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 ¡Venga! Mira, ahí va subiendo ¡Vamos! ¡Truque, truque, truque! Está muy blandita Mi chico rechidísimo Y su moto rechidísima Y su perrita rechidísima ¡Ahí va! ¡Ahí va! Creo que por el centro Tracciona un poco mejor Miren, esta playa está súper linda De verdad que sí Exceptuando La basura Y lamentablemente Esos son detalles Que más que Cualquier gobierno Porque esto se puede ver En cualquier parte del mundo Sabemos Es la educación Por favor Cuiden las playas Ahí estamos ¡Vientos! Tiene calor Vamos, mi amor Arriba Arriba Vamos Ahí estás Voy a intentar irme por aquí A ver a dónde llego No tengo ni idea, la verdad Yo de hecho pensé Que era por acá, ¿no? No, es por allá De regreso Pero Lo peor que puede pasar Es que tengamos que volver Por este mismo lado ¡Opa! ¡Wow! ¡Wow! Mira, mi amor Pensé que no había El local para acá Ni nada Sí, restauroncitos ¿Qué tal? Estos están lindos, ¿no? ¡Qué cuchi! Lo que no tengo ni idea Es a dónde lleva este camino Pero lo vamos a averiguar juntos Corazón ¡Woohoo! Corazón de Melao Melao, Melao, Melao Esta isla es maravillosa, ¿eh? Sí Yo creo que debe llevar Como un mirador, ¿no? ¿Tú crees? Pues parece ¡Wow! ¡Qué emotísima! No creo que esto vaya A ningún lado, ¿no? No Es que parecerá Que fuera un mirador acá Y ya Muy lindo, por cierto Y... Bueno Habrá que broncearse las partes ¿Qué les digo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estamos preparándonos para irnos de Playa La Pared Aparentemente es una playa nudista o se usa como tal Pero lo cierto es que vinimos y no hay nadie encorado De hecho los únicos que se encoraron fuimos mosca Hoy es nuestro último día, o bueno, más bien nuestra última noche aquí en Margarita Y la verdad es que, bueno, la isla es gigante, hay mucho que ver Pero creo que tengo algo preparado bastante fácil Bueno Ahora hay que darle la vuelta a esto Va queriendo Ahí estoy, yo creo que ahí la saco ¿Ahí? Pienso que sí Estás cansada, Mika no tiene muchas ganas de... Tiene ganas de quedarse en la playa Eso hace ¡Muy bien! Estás toda llena de arena, mi amor Básicamente hay dos lugares más que voy a visitar en esta isla Antes de irnos mañana Al que nos dirigimos ahora La verdad es que llama mucho mi atención Tengo muchas dudas de cómo va a estar Pero... Ya lo vamos a ver Lo que me encanta de la isla Margarita Es que es desértica en realidad O sea, este es un ambiente muy desierto Pero obviamente siempre está el mar muy cerca Entonces hay un clima como muy cálido, tropical, caribeño Porque estamos en el Caribe De hecho aquí se le llama la Perla del Caribe Y... Tiene unos contrastes y unos paisajes Que en pocos lugares del mundo se ven parecidos a esto De mis cosas favoritas hasta ahora Me encanta este lugar Me encanta, me encanta este lugar Es demasiado bello ¡Wow! Miren esta curvita ¡Umpale! Bueno, aquí tenemos otra vez Al ojo claro El ojo azul Por cierto, el mar aquí es... Es increíble, es fenomenal Bueno, y ustedes deben saber Que la isla Margarita está dividida en una parte este Que está para allá Y una parte oeste que es en la que estamos en este momento Se llama la península de Makanao Y las divide un puente específicamente Sin embargo No es lo único que las une Un puente hecho por los humanos No, no O sea, no son dos islas Es una sola Y están unidas también Por este camino de acá Parque Nacional Laguna La Restinja Dice ahí Ahí vamos Se acaba el asfalto ¡Opa! Está restriendo Puesto de control Bueno, no hay nadie en este puesto de control en realidad Y menos mal porque si es un parque nacional Muy probablemente no nos dejarían pasar conmigo Lo que va a ser este camino, amigos Ya lo veo yo Ya lo veo yo Aquí en Venezuela casi todos los caminos están asfaltados Por suerte uno que otro Muy, muy poquitos de ellos quedaron así Así de bellos Y así de destapados Este es uno Y tenemos la fortuna de transitarlo cuando todavía no le han puesto una capa ahí Mugre encima Está bueno el camino, eh O sea, es un ripio rápido ¡Uy! Tengo que tener cuidado porque de repente se puede poner arenoso Y una coida con tres en la moto no es la mejor opción Ok ¡Uy! Es por allá Aquí por cierto no tengo señal O sea, estoy haciendo esta ruta a ojo Pero bueno, tampoco es... Es difícil perderse, creo yo Este es el camino Este camino, si uno lo sigue derechito Nos va a conectar con la parte este de la isla Y lo mejor de todo No es eso Que eso da igual Se puede cruzar por un punto también Pero... Es que... Es que este camino tiene que ser Impresionante de verdad Impresionante Ya lo vemos Precioso Para empezar este camino tiene esta salina espectacular O salinas en realidad ¡Guau! ¡Casi nos matamos! ¡Ups! ¡Casi nos damos un coñazo los tres! ¡Qué manos! ¿Viste? ¡Guau amor! ¡Qué talento! ¡Madre santa! ¡Casi me mata Esto es... Es un poco barrizal En realidad ¡Opa! ¡Uh! ¡Está muy resbaloso! ¡Está muy resbaloso! ¡Está muy resbaloso! No conces es... ¡Gracias, eh! ¡Ya, te lo puedes! Lo mismo cambiar los meses Puedo seleccionar